La definición clara de sostener el tipo de cambio, de no depreciar el valor de los activos argentinos. Una inyección de fondos, de dinero que hoy está fuera del circuito económico del país y que reingresa para activos productivos, para activos reproductivos. Tercero, la decisión también del gobierno nacional de mantener estímulos a la demanda como los incrementos de las asignaciones familiares. Bueno, se va generando un conjunto de factores que van a crear un mejor clima, muy favorable para el segundo semestre del año. No es que estemos totalmente en contra de los blanqueos, porque incluso nosotros hemos tenido en nuestros gobiernos distintas formas de blanqueo, no de esta manera. Entonces, lo que se plantea, además tenemos una propuesta que es muy probable que la presentemos muy pronto, cómo podemos ingresar divisas con nuevas exportaciones, por ejemplo, sacando las retenciones y devolviéndoles las retenciones a los empresarios argentinos que se las están reteniendo. Estamos dándole una oportunidad a aquellos que hicieron eso para que vuelvan a incorporar ese capital al circuito formal de la economía, destinado fundamentalmente a dos objetivos, reactivación del mercado inmobiliario del usado e infraestructura energética. Para los que dicen del dinero sucio, el dinero sucio no es el dinero negro, el dinero sucio es el que proviene de una actividad ilícita, el delito de narcotráfico, el delito de tratas. Para eso está totalmente vigente la ley de lavado y todas las disposiciones de la ley de lavado. Así que si hay alguien que intente ingresar por esta ley al dinero sucio, seguramente va a estar vigente todas las leyes respectivas y van a ser informados por operaciones sospechosas a la unidad de información financiera.